Dale, flaco, ¿a qué la pasas entonces? Listo, te espero a las dos. Buenísimo, nos vemos. ¿Otra vez vas a salir? Sí, otra vez voy a salir. ¿Por qué siempre lo mismo? Porque tengo ganas de salir, pero no hay. ¿Y por qué quieres ir otra vez? Porque ya no siento nada. No siento nada. Entonces andate de una vez. Listo, me voy, me voy. Listo, me voy. Soltero y me va mucho mejor. Ya no te creo, malo siento y borro todos los sentimientos. Me cago en tus mentiras porque fuiste puro cuento. Y no te miento, ya no te necesito aquí en mi cama. Por eso no te contesto cada vez que tú me llamas. Te arrepientes, ¿por qué sabes que yo te di hasta el cielo? Yo no me arrepiento de nada. Tengo el cora como hielo y estoy bien. Y aunque puedas tener más de 100, me vas a seguir pensando. Porque como yo no hay quien. No necesito a alguien que me diga lo que hacer. Yo quiero a alguien que se quede conmigo al amanecer. Y que entienda todos los mambos que tengo en mi cabeza. Y no comprar con alguien que solo te vende belleza. Ya no siento nada, ya no siento nada. No te necesito, baby, estás equivocada. Ya no siento nada. Eso no fue amor. Ahora estoy soltero y me va mucho mejor. Es que ya no siento nada. Ya no siento nada. No te necesito, baby, estás equivocada. Ya no siento nada. Eso no fue amor. Ahora estoy soltero y me va mucho mejor. Y ahora me llama y me dice que conmigo quiere volver a probar. Pero lo siento, I'm sorry, baby. ¿Por qué no te voy a contestar? No me vuelvas a llamar. Que yo no te iba a extrañar. Tengo otra baby que quiere venir esta noche conmigo a chismar. En mi cabeza y brindo con una cerveza. Porque otra a mí me besa y tú ya no me interesa. Ya no siento nada. No quiero verte, mujer. Yo ya no te quiero. Tú lo tienes que entender. Ya no siento nada. Ya no siento nada. No te necesito, baby, estás equivocada. Ya no siento nada. Eso no fue amor. Ahora estoy soltero y me va mucho mejor. Es que ya no siento nada. Ya no siento nada. No te necesito, baby, estás equivocada. Ya no siento nada. Eso no fue amor. Ahora estoy soltero y me va mucho mejor.